Y... buenas a todos. En el vídeo de hoy veremos los 10 mejores personajes del anime de Saint Seiya. ¿Pero quién es el mejor de todos? Como ya hice en anteriores vídeos, este top irá ordenado de menor a mayor, así que el mejor personaje de los caballeros del Zodiaco está al final. Dicho esto, comencemos. Esfila. Quizás os sorprenda un poco que este personaje aparezca en este top, pero su pelea me pareció de las más curiosas de la saga de Bob Esponja, pues Esfila exhibió un arsenal de técnicas muy interesantes, mientras que Shun no sabía ni por dónde venían las hostias, aunque luego sintió en sus carnes lo que es el poder del guión, ya que al principio la cadena de Andrómeda fue más inútil que la rodilla de un Playmobil, pero luego de que Shun le cambiase las pilas o algo así, le bailó bastante sabroso a nuestro chileno favorito. ¿Y se supone que Esfila solo puede usar sus técnicas cuando lleva su armadura? Porque para que Shun pudiese neutralizar cada uno de los ataques, tuvo que ir destruyendo partes de las que hay de su rival. ¿Pero por qué no volvió a usar ninguna de las técnicas que usó en esta pelea? El caso es que Esfila demostró un gran honor dando su vida para intentar evitar que destruyesen el pilar. Además se marca un Naruto diciéndole a Shun que es igual que él, y que no dude a la hora de acabar con sus enemigos si no quiere terminar valiendo Bérgamo. Gente de Chile, por favor no me funen. Pero cuando Esfila se lanzó al pilar para intentar evitar que fuese destruido, seguro que gritó la wea Shun con Shatumare. Sidi Bud. Ahora viene un 2x1 con los gemelos de las nieves, aunque del macho alfa de Agar hablaremos luego. Dentro de las lacrimógenas historias de los dioses guerreros, la de estos dos gemelos me pareció especialmente dramática, pues al final de todo, Sid confiesa que sabía que su hermano lo protegía en la sombra, y que él y sus padres nunca lo olvidaron. De todos modos, cuando apareció Bud y nos enteramos de que luchaba en modo incógnito, Sid pasó de parecer recontra megapoderoso a quedar como un vendehumo, pues descubrimos que el fatality que le hizo al de Varane, estuvo más armado que un niño en Siria. Además, Shun le quitó la tontería rápido, por lo que Sid quedó como un farsante de aupa, aunque reconoce que su hermano era el más fuerte, y Bud no fue capaz de acabar con Sid a pesar de todo el odio que sentía hacia él. Aquí más que una pelea, vimos una sesión de terapia, pues Hiki, que de niño ya sintió en sus carnes lo que era la paloterapia, pensó que sería mejor probar con amor, comprensión y ternura. Finalmente los dos hermanos se marchan a quién sabe dónde y terminan valiendo bérgamo en la nieve. Pero ¿de qué murió exactamente Bud? ¿Se constipó? Porque que yo recuerde no sufrió heridas mortales en su pelea contra Hiki. Deathmash. Quizás merezco arder en el infierno, pues este personaje me fascinó desde que veía la serie siendo un niño. Para empezar tiene un concepto de justicia muy particular, que puede hacerlo parecer un psicópata, pero no podemos decir que sea absolutamente malvado. Aunque hay que reconocer que en Saintia Show se partía de risa cuando mandó a la puta la academia esa de Saintia's. En realidad esas niñas ya estaban condenadas y había que eliminarlas sí o sí, por lo que, como a Desmar la compasión le chupa un huevo, era el más indicado para hacer ese, entre comillas, trabajo sucio. Otra cosa fascinante es su Sekishiki Meikaiha, pues si su ataque le permite ir y venir al Yomosu como el que va a comprar el pan y es capaz de separar el alma del cuerpo de su rival, Deathmash debería ser uno de los dorados más rotos, pero ya sabemos que siempre tiene el poder del guión en su contra. Aunque hablando de poder del guión, ¿por qué su armadura no lo abandonó antes? Según Deathmash, los rostros de almas en pena que había en su casa pertenecían a gente a la que mató sin querer en el transcurso de alguna misión, pero Shunrei sería la primera inocente a la que Deathmash intentó matar voluntariamente, por eso su armadura lo dejó más solo que un vegano en una barbacoa. Saint Seiya muestra guerras idealizadas donde hasta los enemigos suelen tener cierto honor, por eso el personaje de Deathmash me parece tan interesante, pues muestra esa parte de los conflictos que nadie cuenta, donde aunque se luche por una causa aparentemente justa, las personas pueden terminar perdiendo su humanidad y cometiendo atrocidades en nombre de una idea. Si lo pensamos, la personalidad de Manigoldo es parecida a la de Deathmash, pero a diferencia de este último, Manigoldo tuvo la influencia sana del patriarca Sage. Por eso, aunque también es un sádico y un cínico, valora la vida y no desprecia a los débiles, o al menos no tanto. Ayoros. Ahora vamos con Ayoros Caídas Locas de Sagitario, el único caballero que tiene alas y que lo hemos visto caerse por barrancos hasta en tres ocasiones, si contamos el spin-off de Soul of Gold. Aunque en el anime clásico solo vimos a este personaje a través de flashbacks, es uno de los más importantes de la serie, pues gracias a su sacrificio, la Atena chiquita fue salvada y entregada al rompebragas definitivo, lo que llevó a que nuestros rompeguiones favoritos se convirtiesen en caballeros con sus armaduras y sus traumas. Recuerdo que de niño me daba impotencia ver que alguien tan bueno fuese además acusado de traidor, aunque nunca le perdonaré que cuando fue respawneado en el Muro de los Lamentos, ni siquiera le dio una palmadita en la espalda a Sella. Pero ¿por qué en la película de Tenkai, Ayoros no está junto a los demás dorados en el sitio ese donde los encierran los dioses? Quizás como Ayoros fue el que lanzó la flecha que destruyó el muro, su castigo es distinto al de los demás dorados. ¿Y qué se supone que habría hecho si hubiese escapado con vida junto a la bebé Atena? Lo lógico sería pensar que iría hasta los cinco picos para pedirle ayuda a Doku. Por último, nunca podré olvidar la escena y las palabras del testamento de Ayoros. Ahora vamos con nuestro stripper favorito. Cada uno de nosotros tiene a su caballero favorito, pero estoy seguro que a todos nos cae bien el bueno de Siryu. Aunque los caballeros suelen ser tan buenos que a veces terminan siendo tontos, el sentido de la justicia y la lealtad de Siryu es superior al de los demás. Por eso nunca duda en quedarse ciego pero luego resulta que no, dar su vida pero luego resulta que no, quedarse ciego por segunda vez pero luego resulta que no, quedarse ciego por tercera vez pero luego resulta que no. Y es que Siryu tiene un imán para las hostias. Sus cegueras y sus striptease son un clásico de la franquicia. Aparte es curioso que Siryu es el único caballero que parece volverse más poderoso cuando se quita la armadura. Y es que aprendió a hostias que no debe depender demasiado de ésta, pues por culpa de eso y de ser un bocazas, perdió contrasella en el torneo galáctico. Bueno, también porque tenía el poder del guión en contra. Y hay una cosa que me quita el sueño. Se supone que el ataque de Siryu tiene un punto débil porque deja desprotegido su corazón durante milésimas de segundo, algo que el burro alado descubrió y que también le ocurría a Sifri. Pero a lo largo del anime y las películas, vemos a otros personajes que dejan el torso completamente desprotegido al realizar sus técnicas. Y nadie menciona que por ello sus ataques tengan un punto débil o algo así. Por otro lado fue interesante ver a Siryu emputarse por primera vez, cuando Deadmash casi lo deja sin novia. Y es que ya sabemos la pereza que da volver a abrirse una cuenta en Tinder. Aunque una vez Sunray se rió en la cara de Siryu, diciéndole que no mirase mientras se desnudaba, a pesar de que Siryu era ciego. Es cierto que luego le pidió perdón, pero el daño ya estaba hecho, pues el pobre Siryu era ciego y no sordo. Y si no quieres terminar como Siryu, dale like, suscríbete y activa la campanita. ¿O vendrá Sunray en Sensei Omega a darte un hijo que se parece misteriosamente a Sun? Iki Ahora vamos con Iki Entradas Espectaculares de Fénix, pues el pollo frito siempre suele aparecer de un modo épico. Si no que le pregunten a Ul, pues el fatality que le dio Iki cuando apareció fue tan grande que solo faltó añadirle el logo de Brothers en una esquina. Además, mientras hace una de sus entradas espectaculares, dice algo así como el Fénix aparecerá siempre que haya maldad en el mundo. ¿Sabéis cuál es la técnica más poderosa de Sun? Cuando grita hermano, porque sabemos que al momento aparecerá Iki listo para partir caras. No es ningún secreto que Iki representa al antihéroe por excelencia, pero aunque se haga el tipo duro, también le encanta hacerse el dramático, aunque tiene motivos para ello, pues la muerte de Esmeralda fue traumática hasta para nosotros los espectadores. Además, la cicatriz que tiene Iki en la frente le recordará toda su vida que si no hubiese esquivado el golpe que le lanzó Guilty, su amada seguiría viva. Por eso se ha vuelto más frío que una conversación de ascensor. Y es que, cuando los protas intentaban convencerse de que Sirju recuperaría la vista, Iki vino a bajarles de la nube siendo más directo que una patada en los huevos, pues parece que así es como le sentó a Sella su comentario. Por otro lado, el Fénix Genmaquén es una de las técnicas más perturbadoras de la franquicia, si no que le pregunten a Erygor. Es curioso que siendo Erygor un ángel caído, murió del susto cuando recibió el Genmaquén, pero Orfeo de Aliexpress, un humano respawneado como fantasma por el poder de Erys, se pasó por el forro las ilusiones perturbadoras. Por último, la capacidad del Fénix para renacer de sus cenizas convierte a Iki en uno de los caballeros más rotos. ¿Pero podría resucitar si muere sin llevar su armadura? Aunque Saga, en su modo marihuanero, le metió un fatality que debió dolerle más que la muerte de Esmeralda. Canon Ahora vamos con Canon. Este sí que es más malo que toser con diarrea. A diferencia de Saga, que hacía lo que hacía porque creía que era lo justo, Canon es malvado voluntariamente. De hecho, las tres primeras sagas de Saint Seiya no existirían sin Canon y su hermano. Pues como ya recordaréis, Saga dio un golpe de estado en el santuario después de despertar su lado malvado por culpa de Canon. Y este último troleó a Bob Esponja y a Hilda usándolos para sus propios fines. Pero cuando se entera de que el cosmos de Atena lo protegió cuando estaba a punto de morir ahogado en el Cabo Sunion, Canon se arrepiente de todo lo que hizo. Y como buen macho que es, va al santuario a disculparse ante Atena para luchar por ella y por la justicia. Pues en la vida todos merecemos una segunda oportunidad. Pero ¿cómo llegó hasta la cámara de Atena sin cruzar las doce casas? Quizás hay una brecha de seguridad en el santuario. El caso es que Canon se ganó el sueldo limpiando el inframundo de espectros y bailándole sabroso al borracho del cejón. Aparte, se rió en la cara de Lune y luego lo humilló con un dedo. Aunque nunca nos quedará claro si Canon es el verdadero dragón marino o si nació para ser el repuesto de Géminis. Siegfried. Ahora vamos con el que está más fuerte que el vinagre, pues Siegfried está literalmente roto y se le sale el honor por los poros. Para empezar, cuando empieza a sospechar de que Hilda ha sido realmente poseída, mantiene la promesa de que la seguirá hasta el mismísimo infierno. Y cuando ve que el kamikaze de Siryu está dispuesto a arriesgarse para mostrarle a Seiya el punto débil de Siegfried, este último reconoce su valentía y dice que es un hombre increíble. También cuando aparece Hilda y le lanza un rayo a Seiya, el propio Siegfried lo detiene, pues no quiere que su señora se manche las manos de sangre. Además quería comprobar si realmente la causa de Seiya y los demás era más justa que la suya. Por eso cuando se da cuenta que Seiya decía la verdad, le pide disculpas arrancándose su propio zafiro y dándoselo a su rival, algo que debería ser visto como un acto deshonroso. Pero el verdadero honor es estar dispuesto a perder el honor. Finalmente Siegfried se va a la puta junto a Sorrento para intentar limpiar el honor de los dioses guerreros y de la propia Hilda. Y su sacrificio es un modo muy a la japonesa de pedir perdón por no haber podido proteger a su señora. Ya sabemos lo dramáticos que pueden llegar a ser los caballeros y los dioses guerreros. Aparte su armadura es de mis favoritas de toda la franquicia. Finalmente los protas fueron capaces de darle pelea gracias a que Seiyu es fan de la mitología nórdica. Si no el Seiya de Agar se hubiese fumado a los protas uno por uno. Cambiando de tema, la serie nos muestra un honor muy a la japonesa. Por eso, aunque Siegfried o Thor sospechasen que su señora estaba perdiendo la chaveta, debían cumplir sus órdenes por honor. Por eso Siegfried nunca se planteó desobedecer a Hilda hasta que vio que no era consciente de sus actos. Seiya, ahora vamos con el burro alado, el prota más prota de todos. Si no os partisteis la mano intentando concentrar el cosmos para romper una roca, no tuvisteis infancia. Seiya tiene el poder del guión a su favor porque por algo la serie se llama Saint Seiya. Y es que los guionazos que se marca son los mayores de toda la franquicia. Aunque Seiya de guionazo solo es superado por Regulus, a quien mejor deberíamos llamar Rotulus porque está rotísimo. Dejando las bromas a un lado, en realidad Seiya es un personaje inspirador que podía hacerse un poco pesado al verlo siempre siendo el protagonista absoluto de todo. Pero al crecer, comprendimos mejor lo que quiere transmitirnos la obra con este personaje, pues Seiya es la superación con patas. Quizás sea el más débil de los protagonistas en cuanto a cosmos, pero lo compensa teniendo más cojones que el dentista de Alien. Siendo a veces tan terco y temerario que como ya sabéis, en este canal lo llamamos cariñosamente el burro alado. Como esa ocasión en la que se le ocurrió la genial idea de estamparse contra el muro de los lamentos. Y la rubia, que algunas veces tampoco parece ser muy listo, le dijo Seiya, no desperdicien la vida inútilmente. Pero mira como la desperdicio yo. Volviendo con Seiya, cuando este va a partirse la cara con Apolo en la peli de Tenkai, Saori le dice que valdrá Bérgamo. Pero Seiya se marca la frase épica diciendo solo hay una cosa que Marin no me enseñó y es darle la espalda al enemigo y huir de él. Además le calentó la cara al dios del sol. Y en la peli de Abel, el discurso de Seiya antes de ponerse la armadura de Sagitario y la charla motivacional que tiene con el marihuanero de Saga, poseen un trasfondo bellísimo, pues nos dice que aunque las cosas salgan mal, solo los que no se rinden ni siguen luchando lograrán sus objetivos y que solo pierde aquel que pierde las ganas de luchar. Saga. Ahora vamos con nuestro bipolar favorito, el cual aparte de ser mi personaje favorito de todo Seiya, es mi personaje favorito de todo el anime en general, pues de niño me fascinaba verlo hablar solo y tener discusiones morales con su otro yo. Además no le tembló el pulso a la hora de crear una guerra civil entre caballeros, pues troleó a casi todo el santuario con eso de que Saori era una impostora y que Seiya y los demás eran unos traidores. Por eso las piñatas de plata y los dorados parecían malvados al pelear contra los protas, pues pensaban que estos eran escoria y que Saori era una lunática que se creía una diosa. En realidad la forma de pensar de Saga no es tan descabellada, si no fuese porque los protas tienen el guión a su favor, Saga, Demas y Afrodita tendrían razón, pues por muy triste que suene esto, en el mundo real el poder suele imponerse a las causas justas. Por eso, cuando Kurumamadas añadió eso del Lemur de Kerr, hizo quedar a Saga como un simple manipulado. Me parecía más interesante que tuviese una parte buena y una mala porque son parte de su signo. Además su parte malvada representaba la perversión de los ideales de la caballería, pues en nombre de la defensa del mundo cometió actos terribles como caballero. Antes de terminar, quiero anunciaros que he activado la opción de miembros del canal, así que si te gusta mi contenido y quieres apoyarlo, puedes hacerte miembro por solo un dólar al mes. Y por fin he abierto el chat de Discord para que votéis qué vídeos queréis que haga. Así que os dejo el enlace en la descripción de este vídeo. En cuanto al enlace del chat exclusivo de miembros, os lo dejaré por las publicaciones del canal. Los patrones seréis mencionados al final de cada vídeo, así que con tu apoyo, no solo ayudarás a este canal, sino a difundir esta gran obra que nos enamoró a todos desde que éramos niños. Este vídeo no habría sido posible sin el apoyo incondicional de Raúl Ramos, Mario Roldán, Sánchez Guzmán Cristian André, Francisco Pena, Víctor Martínez, Mauricio Mazatán, Lightning Y. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y como siempre digo, si tenéis cualquier duda, sugerencia, teoría, queja, amenaza, dejadla por favor en los comentarios. Dicho esto me despido. Muchas gracias y hasta otra. Gracias.